y ya estamos aquí en uno de los primeros contenidos exclusivos que vamos a dar para analizar y vídeo reaccionar a este hombre conor mcgregor que entra en la jaula de la ufc en las vegas con todo vendido y con una única idea si pierde mcgregor lo mismo se acaba su carrera bueno eso lo tendrá que decidir no pero yo creo que vamos le veo motivado y creo que puede dar la sorpresa en esta trilogía es cierto que lo que se comenta se comenta bastante eso de que si pierde su carrera se ve muy perjudicada de hecho no sé si lo habéis visto el paul este youtuber este que se ha hecho un collar no lo habéis visto se ha hecho un collar de 100 mil dólares creo con la figura de mcgregor dormido del caos de tal y un marketing se ha hecho esa y ahí estaba riéndose de él como diciendo escucha que estás acabado y como pierdas esta carrera esta pelea se acabó tu carrera basura tal entonces bueno a ver con él siempre siempre va a tener pelea siempre siempre el interés deportivo la cosa dentro de una actitud tremenda ha entrado a comerse todo y fíjate que lo estamos comentando las ruedas de prensa lo podemos hablar ahora mismo muy flojito ha bajado list ha bajado el nivel pero aún así el ánimo con el que acaba de entrar tiene buena energía a ver si se come también los golpes de dustin vamos que a mí me da igual o sea quiero decir que si gana me parece perfecto habrá gente que se pensará que me jode que me joderá si gana por las un poco igual si gana conor me la saco y te golpeó la cabeza pues escucha a ver si te voy a morder pero vamos que a mí si gana por me alegaré por él bueno esto es generación mma si estás viendo este vídeo dale a like y comenta esta es la vídeo de reacción y la verdad es que son las siete de la mañana hora española y ahí está el millionaires walk el caminar de los millonarios o de los billonarios no sé exactamente y le veo muy 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 eufórico está como con una actitud que con confianza que hace su papel ya pero es que aunque hagas tu papel tienes que entrar así de fuerte a una jaula sabes tan de verdad no ves esto como mejor que como entra josé aldo a las peleas no lo sé momentito yo sé que si no hace esto ahora que le queda o sea lo que tiene que hacer al fin y al cabo tiene que ir a aparecer que no tiene presión es que tiene presión o sea es lo que hablamos hay mucha gente que dice firmemente que si pierde esta pelea se va a tomar por culo su carrera o sea él tiene presión hombre tiene muchísima presión porque el medio mundo le estamos mirando no eso siempre es presión y aún así frente a toda esa presión es muy difícil fingir una actitud ellos lo digo como pero es muy difícil dar credibilidad pero tú puedes ser un personaje en las ruedas de prensa tal pero hacer un personaje cuando estás caminando la jaula es muy complicado y tú lo sabes pero 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 es lo que ha hecho siempre o sea él en él no me extraña en él no me extraña o sea es un tío que normalmente tiene esa actitud cuando tiene una actitud seria de 20 de venirse a menos mira por ahí va el campeón digo yo lo veo así vale en la mesa quienes vais con con conor quienes vais con dustin yo voy con connor a les va con connor 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 dustin chicos los espectadores connor o dustin dustin y ahí vale somos 6 contra 2 como perdáis vamos os pegamos soy uno fanboy pero somos un verillo que somos la élite lo que sabéis es que vais a recibir ahora ostias pasa lo que pasa si perdemos por odio vale das tiempo y hier os creéis las excusas que ponía connor mira la joyce wife perdón os creéis las excusas que decía con orden no es que llevaba tres cuartas parte del campamento preparando para paquiao simplemente pensaba que iba a tener que no pero también creo que se ha tomado distinto este campamento al otro también creo que por lo menos la forma de entrar la forma de tomarse las cosas yo creo que igual que lo otro es una excusa también creo que está enfocado de una manera distinta que puede coger y perder pero yo creo que yo lo que pienso también respecto a la otra pelea es que fueron los cals kicks lo que le hizo perder esa pelea y entonces ya no fue a una forma física de probable o que el otro fuera muy superior sino que un ajuste dentro del juego le hizo perder la pelea entonces creo que si técnicamente ha podido ajustar eso bien tiene muchas posibilidades de llevarse esta de todas formas das que no tienen por qué repetir lo mismo y sigue siendo una letra con muchos recursos de todas formas yo creo que va a ser fundamental el desarrollo del primer asalto o sea porque magregor va a ir a hacerle mucho daño y le puede noquear por supuesto no puedo no que en el primer asalto si no que en el primer asalto pues ya sabemos cuál es el resultado un cao pero si pasan del primer asalto cada minuto que pase la pelea se va un poquito más hacia dustin bueno veremos con nadie ya no significa nada se va un poquito hacia él puede ser puede ser con hora está vendiendo que va a noquear lo que el objetivo es noquear no es una pelea a los cinco asaltos así que habrá que ver nosotros vamos a estar narrando evidentemente no vais a ver en todo momento la pelea cuando estamos hablando dani o yo sí que la veréis y porque no podemos emitirla porque los derechos son de dazón y de wfc de todas formas yo sí que creo que connor iba ganando el primer asalto lo gana sí y que el segundo lo iba ganando evidentemente con una cosa que se está trabajando son los kirk y entonces vale vas ganando hasta que te rompe la pierna y no es justifica la victoria de dustin es clarísima pero iba perdiendo ocho siete minutos de nueve que tenía la pelea claro eso es el argumento que pero lo que decimos que al final cuando la pelea o sea cuanto más avanza la pelea más le desfavorece a connor que es un tío de fibra rápida es un tío explosivo pero que no tiene tan buen aguante un relativo con nadie día yo vi a un color con bastante aguante y con capacidad de aguantar una guerra cinco asaltos y hasta ese momento así que dudaba más es una atleta la puede aguantar pero eso no significa que esa sea su zona de confort eso es lo que yo quiero decir que al final es donde menos cómodo va a estar bueno pues nos ponemos ya las medidas todo está calcado 32 años 1 75 pero la envergadura es mayor la de connor mcgregor es un hombre brazos largos se ha cambiado no lleva la verde llevo una verde no llevaba una azul no ya llevaba la verde toda la noche ay deja las drogas a mí que no que broma que broma es que si no la gente se piensa que sal diamato que está en todas no sé cómo lo hace y jardín arbitrando que la ha comido la tostada todos desde que se fue macarcy no consiguen más rápidamente vamos a ver las presentaciones nosotros las tenemos que hablar porque por audio no os va a llegar pero es una pena porque me encanta este momento escuchar a bruce buffer que raro es ver tantos combates seguidos a connor en la esquina azul pero mira no tiene tanta cara ahora se le ha pasado un poco a lo mejor se ha enfriado ahí está haciendo ahí un poquito el mundo igual pero también que cambio en la carrera de dustin por yere cómo ha cambiado de pronto ganar a conocer se merece es un currante de dustin y lleva muchos años dando el callo y se merece es un peleador infravalorado de astin por yere bueno infravalorado sí porque estamos hablando contra con la gente por la por la afición es un tío que no hablamos 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 como mal tío yo veía en los pesajes del otro día y connor pues yo que sé le puse ahí como pues su personalidad que te puede caer bien o mal y luego le entrevistaron a dustin y es como no sé como que dijo una cosa muy sosa y unos comentarios como bueno soy un joven de luisiana no sé yo vi un vídeo de él que relataba un poco su carrera a mí sí me gustó me llegó bastante si yo he visto los documentales pero más más bien por el por cómo estaba realizado ese documental no porque la personalidad de dustin fuera atrayente no hombre si la personalidad es verdad que no es un atrayente pero como es un peleador que tampoco tiene una habilidad destacada como dices más gregor es un noqueador tal y cual es como es un tío que tiene un estilo de pelea más discreto pero le pueden infravalorar porque es más discreto peleando también no tiene tanta cara no tiene tanta espectacularidad como otros o un punto fuerte y dices es que esto es el mejor es un peleador completo que no te llama tanto la atención como podría hacerlo otro que es un striker o un jiu-jitsu de la hostia por eso tiene por eso peligra es carne de de que le instaló loren no no si no te necesitamos para nada sí 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 no lo que no te queremos que no te queremos que puedes dejar solos a los lacayos que podemos hacer el trabajo perfectamente defendernos por lo menos hombre yo lo siento chavales en esta mesa estoy solo pero me da igual que tienes a un ver a tu izquierda y aparte tiras el peso chicos se juntan en el centro de la jaula connor intentando intimidar a dustin no creo que haya entrado en su cabeza dustin sabe que viene de noquear lo se lo ha dejado muy claro qué pelea se viene por favor qué nervios está preparados un versátil ya iba a iniciarme a narrar no me lo ponen ni estos no no mira que cerquita está mira se porta bien de pronto a pelear bien adelante guardia de karate tenemos la guardia de karate ha vuelto ahora sí quiero que ha lo que ha ido potente no pate esta a la primera pelea se está apareciendo la primera pelea que tira que tira los low keys eso va fuerte hola cuidao de astin que casi le caza eh le va a noquear sé lo que puede pasar esta pelea porque incluso astin recibiendo es tan peligroso es peligroso es porque le hemos hablado que en situaciones de peligro astin tira para adelante y con no suele caer ese tiro eso es eso es magregor está muy contundente y está está haciendo lo que está haciendo lo que hacen lo que hacían sus buenas peleas frontales al cuerpo low kicks y cuidado que es la zona vez que tira la patada frontal a la cara das tiempo y ya está a punto de llegar en esa la toca la distancia la distancia la distancia uy cuidado que esas son de astin esas son de astin son de astin le ha cazado le está cazando ha notado tiene que ir a cazar si se agarra es que está tocado si está tocado eh está tocado está tocado y ahora se tiene que crecer está tocado joder mía bueno que combate la defensa de derribo es buena de conor magregor vemos contra el astin ha tocado y es importante busca la guillotina se está recuperando se está recuperando un poquito en la yo creo que el seguir con el derribo te imaginas que le finaliza con la guillotina estaría curioso si me parto la polla no le va a pillar la tiene la guillotina no tiene nada la tiene no se sale se sale está fuera de la guardia no le va a pillar le puede raspar le puede tirar hacia arriba pero que le raspe que aproveche para rasparle nada ya está fuera ojo que está intentando ajustarla no 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 ya ha soltado la mano no tiene la mano vale vale bueno por lo menos ya se ha recuperado los golpes conor ese peligro desaparece pero en el intercambio ha sido de astin el que lo ha sacado ha habido ya un derribo eso es conor está buenísimo ay dios que tristeza me está entrando de golpe va 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 levántate hostias la verdad es que es una los dos están haciendo están haciendo un buen papel los dos están haciendo lo que está siendo muy interesante la pelea sí está insistiendo uy que codo más bonito de dustin está insistiendo conor con la guillotina yo no sé mira dónde mira dónde mira a conor a lo mejor está buscando a su mamá buen codo ahora de conor así aunque muy lento claro sí pero no no creo que haya hecho mucho daño está diciendo que va por el triángulo mamá desapúntame del gimnasio buenas esas hostia hace un cao con eso esos caos eso hace mucho daño eso hace mucho daño eso hace mucho daño eso hace mucho daño y además te obliga a reaccionar sí te obliga a cambiar de posición a estar incómodo le está haciendo daño qué pelea qué pelea qué pelea cuidado ahí va a acabar no puede acabar protégete mejor conor bien uff estamos aquí en el plató flipando en colores cada golpe lo estamos o celebrando o odiando está la cosa a ver es un minuto y medio pueden pasar muchas cosas joder lo que más me joda es que Humber acierta tanto tío es un cabrón Humber sigue pegando buena mano vamos Conor hostia levándate buena buena patea no pero mira la cara de Conor está como está ido está ido está fuera está ido ha recibido un montón de golpes le va a pesar un montón uno conor está pegando en sus hijos como en el dinero que tiene que ganar vamos sigue pegando sí que le va a pesar en la salta no estás no estás no estás no estás no estás salte buena patada no salte la ha tocado no la ha tocado no yo es la más es la así venga tócale otra vez uff como la hago las upgives duelen mucho no pero esos codos duelen más es como cuando la gente se pega con su hermano 40 segundos no se acaban yo también si estás alto les aguanta pero ese salto de dusting seguro hombre hombre ese salto de dusting aquí yo te intento yo te voy a ir a la guillotina madre mía oye oye y por qué no ponemos un microambiente tío nada está salto se ha quejado de algo puede mira la oreja como la tiene sangrando totalmente uff ya 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 para 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 eh tío eh tío tío eso esto se ha la pierna la pierna la tiene jodida tiene la pierna afuera se ha roto la pierna afuera se ha roto el pie se ha roto el pie se ha roto el tobillo ha ganado las tipo hirier porque ahora lo van a ver que tiene roto el pie claro se lo ha salido se lo ha salido la tibia yo creo lo tiene no sé si tiene no sé si tiene no sé si tiene la tibia pero no es rota o se le ha salido el tobillo yo le he visto moverse no me jodas tío no me jodas pero vamos que escucha que la pelea estaba para pararse sabes pero la caída de connor es porque cuando apoya la caída ha sido por eso la caída ha sido la ha metido la patada se ha roto se ha roto dándole contra la tibia pues nada pues así ha acabado ha ganado es la última vez que vais a dudar de mi marido bueno esta ha sido la videoreacción y vamos a terminar el programa del domingo estoy flipando es que no me jodas a ver también también os digo dentro de cómo pierde connor magregor tiene una excusa de nuevo sí pero ha sido dominado totalmente y ha habido manos o sea Dustin la ha metido manos arriba bueno chicos no pasa nada porque el próximo connor magregor de la ofc se llama ilia topuria y ha ganado esta noche que bueno no se va a ver la repetición ha sido en la pop ahí ya lo tiene fuera se ha partido no pero escucha eso te pasa porque te tambaleas pero ha hecho una no pero mira ahí se la ha roto no se la ha roto sin que le toque se la ha roto solo no ha ganado Dustin pero cuando se han levantado no ha dado una patada a connor cuando se han levantado no se con que pierna madre mía cuadrilogía no la verdad es que es una putada es que a ver es para hacer otra pelea pero que vas a esperar adentro de seis meses para hacer otra no yo creo que Dustin puede ir a por el título si tiene roto tibia pero en eso seis meses de silla de rueda Dustin contra Oliveira y que connor bueno es que no se merece es que no este hombre así pobrecillo con la puta rota yo a connor con el único que lo veo ahora es con un Tony Ferguson es una putada más vida él va a sentir mucha impotencia está gritando está diciendo algo es la hora de las excusas no que él está no es la hora de las excusas le está diciendo que no le ha ganado que se ha roto el solo sí pero escucha que ha pillado pero bien no ha pillado nada no se va pero en un combate si no puedes continuar pierdes o sea es así a una buena a una mala aparte que bueno bueno vamos a despedir la video reacción despedimos la video reacción y nos vemos la semana que viene chicos o no nos vemos en los contenidos que van a ir subiendo esta semana os queremos hasta luego chao e i i i i ¡Gracias!